Desde hace una década don Andrés Correa no consigue un empleo formal solo porque su edad rebasa los 66 años. Atrás quedaron los tiempos que laboró como guardia de seguridad en diversas empresas, incluso refirió que en la plenitud de su juventud ingresó al ejército mexicano como soldado. Ahora acudió a la primera feria del empleo para personas de la tercera edad y discapacitados que organizaron diversas autoridades locales y federales en la explanada del mercado de sabores de la ciudad de Puebla. Después de un recorrido por los stands, confió en lograr un empleo de vigilante. La necesidad de solventar los gastos de su familia, que está conformada por su esposa, hija y nieta, obliga a don Andrés Correa, originario del estado de Oaxaca, a buscar un trabajo que le permita llevar ingresos económicos a su casa. Pues sí que lo que se puede pedir, pues es mucho, ¿verdad? Pero desgraciadamente no dan más, pues ¿qué se le va a hacer? Lo poquito que pueda yo, que me puedan dar, pues a ver si, este, sean unos mil, mil quinientos, mil seiscientos. ¿A la quincena? ¿O al, no? ¿Cómo sería? Porque estuve en una empresa de ayudante de plomero una ocasión y me estaban pagando dos mil pesos. ¿A la quincena? No, a la semana. A la conversación de don Andrés Correa, se le unió el señor Raúl Cruz, de 63 años de edad, quien también refirió que desde hace dos años no consiguió una fuente laboral formal. Su caso puede ser más crítico, y es que relató que las empresas no lo contratan porque es pensionado, y los directivos le han indicado que no pueden darlo de alta nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Don Raúl abundó que durante 31 años trabajó en textiles El Centenario y después laboró en la taquería La Oriental, donde se pensionó. De no encontrar un trabajo, abundó. Quisiera poner un negocio, pero ¿de dónde? Si los cuatro mil pesos mensuales de mi pensión no me alcanzan para mantener mi familia. Para puntual, informó Aroo Martínez.